Bueno, yo estoy radicada acá en Bogotá, hace cuatro años, en donde vine como actriz, se me dio la oportunidad, un productor me vio en un encuentro de alabado, precisamente en Agunda Goya, y me vio, ahí me descubrió cómo se dice, porque yo no sabía que era actriz, y había participado en alguna dramaturgia, y cuando canto, dicen que canto muy dramático, porque comunico, conecto con mucha gente, dicen, por eso les gusta, por eso están enamorados de mí, los del exterior, porque los colombianos no sé si los estés, porque si ya conquisté afuera. Oiga, pero usted parece que trae remembranzas de Leonor González Mina, de la maestra Madolia de Diego, bueno, fueron personajes femeninos, pues, del pacífico colombiano. Yo soy como el relevo, yo soy una alumna, todavía estoy en pañales, pero con mucha responsabilidad, estoy haciendo este trabajo, estoy haciendo esta tarea, sueño con crear, de hecho ya he sembrado mi semilla en el Chocó, con una escuela de niños y jóvenes, para que aprendan estos saberes, para que no se quede en el tiempo, sino seguir con esta herencia de mamá África, porque yo aprendí de las mayoras, de Leonor González Mina, de hecho mi referente, y soy fan de la maestra Leonor González Mina, sigo a la maestra Totó, que acabó de retirarse de la música, y también soy, fui alumna, con mi consejera, mi maestra, la maestra Madolia de Diego, que fue la primera afro que se presentó en este, en este teatro Colón, aquí donde estamos, ella fue la forclorista, fue bailarina, cuando los hermanos Zapata, ella me contó, cuando ellos estuvieron recolectando, o invitando en regiones a bailarines, para conformar el gran forclor, que tenía representante de todas las regiones, ella fue una de las alumnas, y también, vino con el maestro Julio Rentería, y también el señor Rurico Ortiz, que ya falleció, Rurico también me habló, que hizo parte del ballet, que se llamaba en ese entonces, el gran ballet de los hermanos, de Zapata Olivella, entonces yo le decía a ella, hablando con ella, le decía, maestra, yo un día quiero hacer como usted, yo un día quiero presentarme en el Colón, yo un día también quiero viajar, a conocer el mundo, y a llevar este forclor, y me dijo, lo vas a hacer, tienes que hacer mucha disciplina, y las ganas, y lo más importante, la disciplina y los sueños, luchar por los sueños, porque no es fácil, pero luchar por los sueños, y todas las puertas se van abriendo, el talento es así. Maestra, para ir yo, y gracias, para ir resumiendo un poco, entonces, usted asume la música como un vehículo, como, es decir, la música tiene poderes transformadores sociales, eso lo sabemos, entonces, digamos, su perfil artístico es utilizarla por medio de la música, llevar un mensaje como más de social, político, de paz, ¿es así? Sí, señor, de paz, y también ese proceso de sanación, de sanación de esas heridas, de la guerra, de esas heridas, de esos hechos victimizantes, porque es un vehículo también de comunicación. El año pasado estuve invitada a un encuentro hispanoamericano de comunicación, en donde, como comunicadora social, yo hago la ponencia de que la música también sirve para comunicar, y de hecho, cuando, no solamente en este proceso de residencia lo descubrí, sino que la música, cuando se está enamorado, escucha una canción, se la dedica anteriormente, ese bohemio se ha ido acabando, que los hombres le dedicaban serenata a las mujeres, en la hora del despecho también, uno decía, esa canción me cae a mí, esa canción me llega, y así cuando estamos tristes, escuchamos música alegre, y esa música nos alegra. La música está en todos lados, en todos los ambientes, yo como una hija de Bojayá, una hija del campo, que empecé a cantar, cantándole a los pájaros, espantando a los pájaros, y espantando al maíz, como le llamo yo, el arroz, aprendí a cantar con mi tambora, con mi tamborcito, allá en Bojayá, aprendí y escuchaba que la música está en todo, está en el sonido de la selva, está en el lento rumor del agua, está en la lluvia, en los pájaros, en todos lados tenemos música. Así es. Entonces, para cerrar, digámosle a Colombia, al mundo, a Bojayá, a todos los amigos del Chocó, un mensaje final, pues, de, ¿qué le diría usted al público que la ve? Pues, ¿qué invitación le diría usted? Con respecto a la música, sí. Con respecto a la música, yo quiero seguir invitando a toda la gente, me da mucho gusto que sea en este espacio que nos hayamos encontrado de políticas públicas para mejorar al artista, mejorar el arte y la cultura de nuestro país, que es una herramienta que nos vende al país en cuanto a lo bonito que tiene este país. Lo que es la música y el deporte, eso nos ha sacado al nivel mundial, conoce, porque usted sabe que en América Latina, uno de los países más representativos es Colombia. Entonces, el mensaje que yo le doy a todo el público en general es que sigamos apoyando al arte, sigamos apoyando a la cultura y que se monten en el bombo de Bojayá y naveguemos por el mundo, por esa hermandad, por esa paz y por conservar lo bonito que tiene nuestro país, lo bonito que tiene Colombia, lo importante, su gente. Así que nos vamos en el bombo de Bojayá. Entonces, vamos a despedirnos con un fragmentico de alguna... Bueno, el bombo tiene un cover, perdón, tiene un remin, y el remin es el que le hice a mi abuelo, y en ese es de inclusión. Dice, mi abuelo es un gran labrador, reconocido en toda esta región, me dijo un día que me labraría, un bombo grande para pasear con mi familia, me dijo un día que me labraría, un bombo grande para pasear con mi familia, ya tengo listo el bombo grande, bautizado con el nombre de la unión. Y yo ayer muy contenta le decía, que en el bombo se a todos montaría, y yo ayer muy contenta le decía, que en el bombo se a todos montaría, para Nueva York, vamos en el bombo, en el bombo, vamos en el bombo. Las mujeres, suganse en el bombo, los jóvenes, suganse en el bombo. Oye, ricos, suganse en el bombo, ahí en el bombo, vamos en el bombo, en el bombo, vamos en el bombo, en el bombo, vamos en el bombo. ¡Ahí! Bueno, la invitación es a que me sigan en mis redes sociales. Me encuentran en Facebook, me encuentran como Noenzi Mosquera Martínez. Vamos a repetirlo, Noenzi... Noenzi... Con C. Con C, Y, sin H. Ok, Noenzi... Noenzi Mosquera Martínez. Ok. En YouTube me consiguen como el bongo de Bojayá, con mis videos. Y también estoy haciendo... Bongo con B larga. Bongo con B larga. Bongo de Bojayá. Bongo de Bojayá. Así me consiguen en YouTube. Y en Instagram me consiguen arroba Noenzi Mosquera Martínez. Y en TikTok, porque uno debe estar actualizado, en TikTok también me consiguen como Noenzi Mosquera Martínez. Bueno, amigos, aquí acaban de ver a la embajadora del Chocó en Bogotá y en Colombia. Noenzi. Ese es el nombre artístico. Sí. Noenzi. El nombre artístico es el bongo de Bojayá. Ah, el bongo de Bojayá. Bongo de Bojayá. Vaya, tremendo eso, ¿no? Y también me consiguen como Noenzi Mosquera Martínez, porque la única Noenzi artista es esa. Usted me consigue en Google, en todas las plataformas, buscan Noenzi Mosquera Martínez, y ahí les aparece la emprendedora del Chocó. Y si alguien quiere ir a Bojayá, ¿cómo se llega allá? ¿Qué platos gastronómicos? O sea, que invite a la gente a ir a su pueblo. ¿Qué encontramos allá, los turistas? Bueno, en Bojayá, en Quibdó, sobre todo que es la capital del departamento del Chocó, es un departamento hermoso, maravilloso. Desafortunadamente, tenemos necesidades básicas insatisfechas y que se nos han visibilizado también como una de las regiones más violentas, por lo que, por el orden que estamos viviendo en todo el país, desafortunadamente. Pero ustedes se van y tenemos unas regiones hermosas, como es mi pueblo Bojayá, la siena de Bojayá, como es también, déjenme vender bien mi departamento, como es ir a Nukí, ir a Bahía Solano, a ver las ballenas, a ver el mar Pacífico, que es una de las partes más hermosas que tiene el Chocó. Y cuando estamos hablando de ir a Bojayá, llegamos a Quibdó, bien sea por vía carreteable, porque la vía, tenemos dos vías por Medellín y por Pereira, Rey Zaralda, o si no, tú tomas un avión directamente desde Bogotá, a llegar a Quibdó, y llegamos a Quibdó, y de Quibdó cogemos una lancha rápida, y en cuestión de 3, 4 horas, estamos en mi hermoso Bojayá. O sea que está en, eso es costero, es marítimo. Sí, tenemos mar y tenemos río. Nosotros, el departamento del Chocó, está bañado por dos. San Juan. También tenemos tres ríos, tres ríos, o sea, estamos de mucha agua, de mucha agua, bañado por los dos océanos, y tenemos tres ríos inmensos, como es el Atrato, el San Juan y el Baudú. Están invitados a ir a Bojayá y a Chocó. ¿y qué vamos a comer allá? Bueno, la gastronomía, una de las mejores gastronomías, porque te digo, como tenemos río y tenemos mar, entonces tú puedes conseguir comida de marisco, como la pianga, el cangrejo, pescado de mar, o los pescados de agua dulce, como es el bocachico, la doncella, el dentón. Tengo una canción que le gusta mucho a los bojayaseños, a los bojayaseños, que se llama La Pononó. Es una mojarra, una mojarra sabrosa, que se da en la ciénaga de Bojayá. Allá en Bellavista, usted puede comer una pononó, frita, hermosa, una mojarra. Tomar arrechón también. Tomar arrechón, tomar biches, nosotros tenemos una multiculturalidad, y la música, bailar chirimía, tomar biches, mejor dicho, tumba. La vamos a tumbar. Esta casa que yo hice, pasando tanto trabajo, tiene piso en Guayacán, y paredes de chachaco, y esta casa la enseñó, con amor y sacrificio, porque hoy estoy de fiesta, y he invitado a mis amigos y hoy. La vamos a tumbar. Bueno maestra, mil gracias. Viva el Chocó. Muchas gracias.